Hola. Hola, hola. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí. ¿Puedo hacerte unas preguntas? No, no, sí, claro. Dime, ¿por qué te gusta el teatro? A mí me gusta porque hoy en día donde ya podemos grabar todo lo que sucede, es de las pocas experiencias que solo suceden una sola vez, no son repetibles, tanto como actor ese día con el público, como para el público ese día contigo. Entonces, me gusta eso, se me hace algo lindo. ¿Cuál fue la primera obra en la que actuaste? La primera obra en la que actué así como profesionalmente fue La Mariposa, un texto de Jiménez Calante, dirigido por Jorge Vargas, y estuvimos ahí en la UNAM. Fue con lo que me gradué yo de la Escuela de Actuación. ¿A qué personaje te encantaría interpretar que no lo hayas hecho hasta ahora? Como de personajes que ya existen, o sea, como de algo, no que me gustaría como, que hay, no sé, algo del Rey León, me gustaría hacer a Simba, algo así. Este, es buena pregunta. Hay una obra mexicana que me gustó mucho, que se llama Más Pequeños que el Guggenheim, que el que sale de Albino, me causó mucha gracia, creo que ese personaje me hubiera gustado hacerlo, porque pues también a veces podría pasar yo como Albino, podría ser. ¿A qué actor o actriz de cualquier época te gustaría invitarle una copa? Pues ya sé que va a sonar a cliché, pero es Merle Streep. Me gustaría platicar con ella sobre actuación, pero también sobre la vida. Me gusta cómo lleva su vida. Y también me gustaría Joaquin Phoenix. Creo que es un actor que también como que está tan apartado del mundo que sería, yo creo que, una plática interesante conmigo. ¿Y qué harías si ganaras un premio Metro? Bueno, este, primero agradecer a los premios Metro. No, pues sí, creo que cuando ganas un premio, pues lo primero que te nace es agradecimiento, porque pues es imposible ganar un premio nada más por tus propios méritos. Hay mucha gente involucrada, entonces yo creo que pues sí, agradecería. ¿Y ya qué haría con el premio como tal? Este, pues es un aro, entonces, pues trataría de poner un lugar bonito en mi casa y si ya después me aburro, pues igual lo puedo usar para jugar basquetbol. No es cierto, es una broma. Si no, mírenme algún día. ¿Estás listo para los Metro? Listo. Entonces, nos vemos ahí el 28 de agosto. Así es, ahí estaremos. Tengo la fortuna de que voy a entregar un premio. Por políticas de la empresa, no puedo decir cuál, para que no me quieran los actores llegar y darme una lana o algo para que yo me equivoque en el sobre. Entonces, todavía no puedo decir qué premio voy a entregar. Gracias, Luis. Ahí nos vemos. Saludos, que estén muy bien. Bye. Bye. Gracias por ver el video.